Por mi mejilla una lágrima derrama Y desgarra mi piel, mi alma y le evapora la brisa Toda prisa, como a tu sonrisa Te voy perdiendo y no imagino esta vida sin tu amor Me moriré el dolor por las mañanas tu recuerdo Me levanta y vaga por la casa Y tira un sueño que el olvido no hace viejo Y vuelve la esperanza De que un día de estos sin que avises llegues junto con el sol Vuelve y lléname de vida Sáname la herida, cúrame las penas Vuelve y di que toda la vida Aún después de tantos años como yo Siente nostalgia cuando a solas me recuerdas Vuelve y lléname de vida Sáname la herida, cúrame las penas Vuelve y trae contigo todo lo que te llevaste Cuando te marchaste yo no quiero esta vida Si tú no regresas Vuelve y termina con la historia Tú me dejaste a medias Vuelve y lléname de vida Sáname la herida, cúrame las penas Vuelve y termina con la historia Vuelve y di que toda la vida Vuelve y sigo la vida Y aún después de tantos años como yo Siente nostalgia cuando a solas me recuerdas Vuelve y lléname de vida Sáname la herida, cúrame las penas Vuelve y trae contigo todo lo que te llevaste Cuando te marchaste yo no quiero esta vida Si tú no regresas Vuelve y termina con la historia Tú ya dejaste a medias Vuelve y lléname de herida Sáname de herida, cúrame las penas Vuelve y trae contigo todo lo que te llevaste Cuando te marchaste yo no quiero esta vida Si tú no regresas Vuelve y termina con la historia Tú ya dejaste a medias Vuelve y termina con la historia